Vale chavales, antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite, así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite, así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos, uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de Epiki y algo positivo, así que chavales una vez dicho esto empezamos con el vídeo Gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código Fortiki en la tienda de Fortnite de esa forma estiréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al Discord o que tienes mi código puesto o que compras algo, te lo agradecemos Muy buenas chavales, bienvenidos a un canal, bienvenidos chicos, son el Fortnite y hoy os voy a enseñar un pedazo de truco en el cual vamos a poder volar en Fortnite y si chicos, vamos a poder volar de forma super guapa y además de eso lo podemos hacer tanto en partidas públicas como personalizadas como creativas, la podemos hacer en cualquiera de estas tres opciones y bueno chavales, para el truco pues básicamente me gustaría que ya estuvieran suscritas y pum y le den a la campanita y que por cierto, dentro de poco voy a hacer partidas privadas de yo que sé de Simondiza, lo que solía ser antes, de Outfits, que es lo que se está poniendo también de moda y muchas cosas más, vale, PropHand, lo que sea y bueno chavales, para eso tienes que estar suscrito y con la campanita activa y además chavales, os agradezco que me apoyéis como código creador Fortiki en la tienda Fortnite así que empecemos con el truco vale gente, lo primero que tenemos que encontrar es un escape por el mapa, vale aquí lo saco del modo creativo porque me sé más sencillo que buscarlo ahora mismo en el mapa normal y bueno ya tenemos el escape, vale, lo siguiente que necesitamos son las lanzaventosas, vale y además de ello nos acompañamos, madre mía, con el escudo burbuja, vale porque el escudo burbuja lo vamos a necesitar para hacer el escudo y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es pegarlo al escape, el escudo burbuja, vale lo cual va a ser esto, esperen se pega al escape y con el lanzaventosas podemos ir volando así todo el rato, vale lo bueno es que con el escape, cuando se quita el escudo no va a hacernos daño de caída ni nada y vamos a volar, que flipas tío esto en partidas públicas la gente va a tener que alucinar, o para trolear a tus amigos y todo eso madre mía, hostia tú que me bajé del escape, tú, me bajé del escape sin querer chavales, aquí os pongo también un clip para que veáis que se puede hacer tanto en públicas como creativas lo que sea personalizada y que bueno chavales, espero que os haya gustado bastante el vídeo si es así, podéis apoyarlo con un buen like y suscribiros si no lo estáis así que chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chavales, 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 ch